hola a todos bienvenidos un día más a este canal que al final me voy a apropiar de él nada hoy os saludo desde el coche que así me da menos vergüenza y bueno que muchas gracias por todos los comentarios del vídeo de ayer me han hecho mucha ilusión muchas gracias por decirme que tengo mejor voz que mi hermano al final le voy a doblar los vídeos bueno que no dije nada ayer pero mi nombre es ana por si queréis ponerme nombre en vez de la hermana de edu y nada que a ver qué tal la vuelta de hoy hay pocas novedades hasta ahora la que bajado yo pero seguro que algún avance hay y hoy además vamos a entrar al interior del estadio a ver qué podemos ver y grabar por ahí que estén haciendo así que nada comenzamos la vuelta del día 2 un saludo Gracias. 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 Gracias.